Los chicos también están con ese envión anímico de haber pasado una serie tan importante como fue cuartos contra Tigres. A la vez entienden y saben que van a enfrentar a otro rival de diferentes juegos, a un rival que merecidamente está en una situación igual que nosotros y eso implica tener las precauciones necesarias siempre y cuando entienda por dónde va a ir el juego. Pero sí, ahora corremos con una desventaja a la hora de que suceda algún empate, pero estar tranquilo que en casa tenemos que hacer un buen partido y poder sacar una diferencia. Eso sería lo ideal. En lo personal, yo estoy bien, estoy tranquilo en el sentido de que es una oportunidad más que se presenta y tomarla con tal responsabilidad como se merece. De nada. Gracias. Pencha del Norte, por favor. Sí, gracias Fernando. Buenos días, Jesús Carvajal del Periódico del Norte. Precisamente lo que hablabas ahorita del criterio en un posible empate o el criterio que nos tienen a favor de la tabla general, ¿qué tanto te modifica eso? Bien lo dices en la ida, pues hay que dar un golpe de autoridad con un triunfo. ¿Qué tanto modifica tu estrategia, tu sistema, tu plan de juego en la serie? Sí, buenos días Jesús. La idea del juego de mañana, los chicos ya lo saben, ojalá que pueda salir como uno lo piensa en la cabeza, si no intentaremos en el momento poder sacar esa pequeña ventaja localidad en el marcador y si no iremos a la Ciudad de México también a intentar ganar, como lo hemos hecho millones de veces cuando fuimos de visitante, pero lo importante es lo que suceda mañana y resolverlo en el momento. Gracias, tú DN por favor y después Fox por aquí adelante. ¿Qué tal Fer? Diego Armando Medina de tu DN. Fer, ¿sientes que tal vez les tocó, como se dice coloquialmente, bailar con la más fea por Cruz Azul, por como pasó por encima de su rival en cuartos, por el buen cierre que tuvo este equipo? Al menos para los críticos, ustedes dos, tanto Cruz Azul como el Monterrey, fueron los que más pasaron por encima de su rival. ¿Sientes esto que es un rival mucho más fuerte de lo que tuviste en cuartos, Fer? Sí, buen día Diego. No, estamos en instancia de liguilla y como usted siempre dice, la liguilla se juega de diferentes maneras, no vale nada lo que ha hecho en la liga, si es un partido totalmente diferente. Ambos equipos merecidamente están en una situación de una semifinal. Tanto ellos como nosotros tenemos argumento y una manera de jugar importante, por eso estamos en esa instancia. Creo que los pequeños detalles pueden hacer diferencia, tanto de local o visitante, y el que cometa menos errores seguramente se va a llevar la serie. Gracias Fox Sports, por favor, y después te vas a ir a México. Vamos, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Sergio Treño para Fox Sports. Profe, ¿qué opinión te merece el juego que despliega Cruz Azul por Anselmi? Y el técnico Anselmi, ¿qué opinas de él? Como tú son de los jóvenes, de los técnicos jóvenes que están empujando en el fútbol mexicano, que son de fuera, que se están adaptando y demás. Y la otra, ¿consideras que Rayados tenga un plantel más profundo que Cruz Azul en el sentido de que tienes una banca con nombres importantes, a diferencia de la máquina? Sí, buen día, Sergio. Creo que Martín ha hecho un trabajo muy importante en esta etapa de comienzo en Cruz Azul, no solamente en lo táctico, sino en lo anímico. Creo que se ve un diferente Cruz Azul en el semestre pasado. Bienvenido sea. Más competitiva la liga y un entrenador que entiende o le gusta de una manera de jugar diferente, también es lindo para lo que estábamos acá y poder descifrar lo que él quiere para su equipo. La otra pregunta me la olvidé, Diego. La cuestión del plantel, ¿qué tan profundo? A nombres, quizás sí. A nombres, creo que tenemos un plantel más completo. Después, dentro del campo de juego, son 11 contra 2. De nada, Sergio. Hola, profe. De este lado, Ashley González. Ashley González, de TV Azteca. Voy a preguntarte sobre el estado de Héctor Moreno, si va a poder disputar esta serie, tanto la ida como la vuelta. Y también sobre estas semifinales que han sido, muchos dicen, pues tú, Coco, ¿no? Si llegaras a conseguir la victoria que te deseo de todo corazón, que sí, ¿a quién le dedicarías esta serie? Sí, buen día, Ashley. Héctor tiene dos costillas fisuradas, por lo que entendí de los doctores lleva mínimo dos semanas. Después va a haber la tolerancia que él pueda tener al día a día con respecto a su lesión. Mañana no va a estar considerado por un tema lógico de sus fisuras. Trato de no permitirme pensar más allá de lo que pueda suceder el día de esta mañana y en la serie. Si es algo que ronda en mi cabeza, sí. Pero no me quita la ilusión de trabajar y seguir intentando y buscando poder llegar a una final. Siempre son nuevas oportunidades. Si llegara a dar, bienvenido sea. Y si no llegara a dar, me levantaré, pensaré, analizaré y lo volveré a intentar en el momento que tenga la posibilidad de intentarlo. Hola, profesor. Buen día, Gilberto Balán para Onciderio. Entiendo que a usted le gusta hacer el análisis con su cuerpo técnico de cómo va a atacar al rival y, por supuesto, cómo defenderse ante ello. Con ese tipo de cuestiones, ¿por qué puntos o por qué claves ve usted que pase este partido de hoy, entendiendo que es serie de 180 minutos y todo el contexto? Va, Gil. Enfrentamos a un rival diferente tácticamente a lo que enfrentamos a Tigres. Creo que nosotros, cuando tuvimos la posibilidad de enfrentar una línea de cinco, si ustedes recuerdan, con Cincinnati o Columbus, fueron dos equipos que jugaron línea de cinco. Una la pudimos resolver muy bien y otra quizás no tanto. Entonces, al hacer ese análisis de ambas sistemas, vamos a hacer algo similar para que se puedan abrir esa línea de cinco. Después, cuando empieza a rodar la pelota, puede llegar a suceder cualquier cosa, pero la idea es un poco de eso. De nada. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Oscar Gallardo de ESPN. Ya mencionó el tema de Héctor, pero preguntarle si tiene alguna otra ausencia y si considera que ya están aptos Sebastián y Erick después de lo que han vivido en los últimos días. Gracias. Sebi ya se incorporó y está con posibilidades de competir. Erick también se incorporó. También tiene posibilidades de competir. Solamente quedó marginado Héctor y el resto está todo para poder competir el día de mañana. Buenos días, profe. Samuel Luis Flores de TV Azteca. Ayer Jordi Cortizo comentaba que no está de una forma, digamos, lo conforme entrando de revulsivo. A mí me gustaría saber, usted qué opina, si al día de hoy Jordi Cortizo no tiene esa cabida en un equipo titular de inicio. Sabemos que obviamente a cualquier jugador le gusta jugar los máximos minutos posibles, pero si al día de hoy Jordi Cortizo no tiene una cabida en su equipo titular. Buen día. Voy a ser sincero. No vi lo que dijo Jordi. Conociéndolo, creo que es un chico espontáneo. No creo que tenga una mala intención de sentirse inconforme la decisión que yo toma. Después, la palabra que utilizó quizás no fue la información que ustedes tratan de informar y generarse una situación. Lo intuyo, no lo vi, pero puede suceder. Siempre se agarra de una palabra para distorsionar un poquito el tema, pero a todo jugador le gusta jugar, lo entiendo. Y siempre se los digo. A veces tengo que tomar decisiones, pero me encanta que estén disconforme, porque veo que hay un equipo competitivo y todo el mundo quiere jugar. Gracias. Gracias. Mauricio Guajardo, de Estadio Deportes. Preguntarte, has mencionado mucho acerca de la identidad de este equipo. ¿Cómo sentiste tú el estadio, sobre todo el domingo, después de una eliminatoria bastante difícil? Y sobre todo que ya por fin le ganaron a Tigres. ¿Sientes que ya se está identificando también la afición? Y si piensas que el equipo también ya está logrando justamente esa identidad que logras tú plasmar. Sí. Gracias. Buen día, Mauri. La verdad, con respecto a la afición, la han visto ustedes en los últimos 10 partidos desde Tigres para atrás. Es algo a destacar y siempre lo he mencionado. Es algo que es necesario para los chicos jugando de local. Esa identificación los chicos lo han logrado partido tras partido. Es importante que ellos se puedan manifestar de la manera que lo están haciendo para que el rival sienta que no es fácil jugar acá en casa. Así que a la afición decirle que siga apoyando de la misma manera, que el equipo se va a entregar al 100 para poder pasar a una final. Gracias. Jessica Mendes, de medio tiempo. Tano, ahorita comentabas que es una oportunidad más para ti en una semifinal, pero ¿qué ves de diferente en esta semifinal como para que te ilusiones y saber que ahora sí se podrá pasar esa instancia? Y si te ha dejado las veces anteriores alguna enseñanza de no volver a cometer a lo mejor algún error que te haga ahora sí llegar a una final. Sí, buenos días, Jessica. Enfrentamos a Cruz Azul, diferente equipo. No, mentira. Nada, no es algo que mi cabeza ronda desde que inicia, desde que termine la serie, tengo que pasar sí o sí. No, de todo aprendo, todo aprendizaje. Uno trata de analizar de todas las veces que ha sucedido por qué no hemos o no he conseguido lograr llegar a una final. Tampoco es algo que me atormenta en lo personal. Vuelvo a insistir, si se da, qué bueno que se pueda dar, y si no se da, seguiré trabajando, seguiré estar ilusionando que algún día se va a dar y nada más. Gracias. ¿Qué tal? Venga, Víctor. Buen día, Víctor Álvarez de ESPN Digital. Preguntarte cómo estás tú en lo personal. Digo, se te hagan un poquito evidentemente este tema, pero a final de cuentas estuviste en un equipo de máxima exigencia como es América, ahora estás en otro equipo que también es de máxima exigencia como es Rayados. Te preocupa que se pueda repetir una historia como la que viviste en América, donde a final de cuentas un resultado ante el máximo rival en aquel entonces y terminas por salir de ese equipo. Ahora, digo, no es el máximo rival, ya lo pasaste en la ronda anterior. Pero a final de cuentas siempre en los equipos sucede eso, siempre se corta el hilo, valga la expresión, por lo más delgado, los técnicos siempre son los que terminan por ser cesados. ¿Te preocupa, te inquieta, volteas a verlo? ¿Cómo está en ese sentido? Sí, buenos días. Lo he manifestado y lo vuelvo a manifestar. Yo estoy bien. No es algo que ronda en mi cabeza y me tortura. No. Es fútbol, es un deporte. Si no llegaría a una semifinal, me cuestionarían por qué no llega a una semifinal. Ahí creo que está la respuesta. Últimas tres preguntas para Aposta, Dominio y Cancha, por favor. Venga. ¿Qué tal, Fer? Buenos días. De acuerdo a lo que has visto de este Monterrey, lo que has trabajado, que han tenido picos muy altos en las primeras jornadas o en los primeros meses de este año, y con la carga de partidos, ¿en qué nivel ves tú a tu equipo, en qué nivel ves al Monterrey para esta ronda de semifinales, sabiendo por todo lo que han pasado, la carga de partidos, lesiones no tantas como el semestre anterior, pero también algunas bajas considerables, sobre todo en la línea defensiva? Bien. Buenos días. Estamos bien. Anímicamente los chicos también por haber dejado afuera al máximo rival de la ciudad. Eso es algo que también lo he reiterado. En estas distancias decisivas de Liguilla hay una acumulación de muchísimas cosas terminando un torneo, pero por eso siempre escuchan de los entrenadores que a veces los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Tal cual. El que esté más concentrado en el momento indicado y el que cometa menos error en el momento indicado, se podrá llevar la serie. Gracias, profesor. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan Carlos Monroy de Dominio Radio, Gamavision Noticias. ¿Consideras que Monterrey tiene una pequeña ventaja mediática tomando en cuenta que, bueno, en la prensa nacional está Cruz Azul, está Chivas, está América, de los denominados cuatro grandes, mediáticamente Monterrey tendría una menor presión ante esta circunstancia? ¿Lo ves así o cómo lo tomas? Sí. Buenos días. No, tenemos la misma presión que los cuatro que están en semifinales. Son cuatro instituciones emblemáticas de lo que es el país y nosotros lo tomamos como el máximo de responsabilidad. Somos un equipo que siempre aspira a conseguir el campeonato y estamos a la igualdad de los demás equipos. Gracias. Buenos días, Fernando. Juan Carlos Jiménez, de Periódico El Norte, Cancha. María, ¿tienes palabras? ¿Qué palabras te merece tu colega Martín Anselmi? Que me imagino, obviamente, ya estudiaste muy bien y por lo que se ve, le vino a dar solidez, solidez defensiva a este Cruz Azul. Se vio un equipo ligero. No sé si por tener él su primera liguilla, ¿qué te merece a ti decirle? A fin de cuentas, el Cruz Azul también se ve fuerte por lo que llegó a hacer él, Anselmi. Sí, buenos días. Sobre Martín, lo he dicho anteriormente, es un técnico que ha dado buenos resultados a una institución que quizás el semestre pasado no estaba a la altura de lo que significaba Cruz Azul. Ha trabajado muy bien, los jugadores han entendido muy bien lo que él quería y pretendía en el campo de juego y hoy está en una situación que es reconocible. Bienvenido sea. Yo siempre digo que los entrenadores que vienen y muestran algo revulsivo, mejor es para nosotros que estamos la posibilidad de trabajar, poder resolver esas situaciones. Es algo que se lo merece y el que esté mejor va a pasar. Gracias. Gracias. Gracias.